Comenzamos, Señor, con un sacramento de la Navidad, con todos nuestros frutos de salvación y haz que perseguiremos siempre cargando a todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor. Por ahí se les entrega el sol, que es la coleta del loco de San Pedro. Es una coleta que se realiza año a un año y es para las misiones del Papa Benedicto XVI. Sabemos que en algunos países, yo le traigo más desgracias, más desgracias, más desgracias y el Papa recuerda de esa manera a estas personas necesitadas con la caridad de todos los siguientes. Por ahí se les entrega el mal establecimiento y los hombros de todos los donativos. El ángel del Señor es la María. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Y bendita el producto de tu vida, Jesús. He apreciado el ángel del Señor. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Dios te salve, me llamo de gracia, el Señor está contigo, bendita y eres entre las mujeres. Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo. Dale, Señor, en el eterno descanso, descanso en paz.